A ver, todas, ustedes pueden ver la pantalla compartida, a ver, confirmen si es que todos pueden ver su pantalla compartida, chicas, ¿todos pueden visualizarla? A ver, confirmen si todos pueden ver la pantalla, por favor, sí, perfecto, máximo. A ver, entonces todos nos vamos a la pantalla compartida, ¿sí? Para comenzar, a ver, para comenzar, muy buenas tardes con todas, ¿sí? Hoy día, como todos los días jueves, vamos a comenzar con el tema, con un tema nuevo de Secretaría de Médico, ¿no? Bueno, el día de hoy lo vamos a partir en dos, ¿no? En el primer tema o en el primer punto, vamos a ir conversando un poco sobre el sistema de salud. Por ahí ustedes que ya trabajan en ciertas áreas, conocer las otras áreas, las que no conocen, porque por ahí unas dicen, profesor, yo trabajo en clínicas, ¿no? En un centro médico, pero eso no es lo único que tienes que conocer, hay servicios públicos, servicios particulares, servicios auxiliares, ¿no? Hay otras cosas más. Por ahí, una de ustedes trabaja en el servicio público y nada más conoce del público o trabajó en el público, también hay que saber las otras cosas que hay, ¿no? Las diferencias entre uno y otro, ¿no? Es importante ver cómo se va a dar el sistema de salud aquí en el público, cómo se distribuye y cuáles son sus características, ¿no? Es importantísima esta primera parte. Y la segunda parte es un enganche, donde vamos a ver temas básicos de facturación, ¿no? De servicios de salud. Entonces, es importante que estén atentos porque ambos temas van de la mano, obviamente. Y es algo directamente relacionado con la carrera, ¿no? Con el diplomado de Secretariado Médico. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con la primera parte, que es sistemas de salud, ¿no? Servicio público, sector privado y seguridad social, básicamente. Vamos a ir viendo. Cuando se habla de sistemas de salud, ¿sí? Se habla básicamente de las entidades que se encargan de atender la salud en un determinado país, ¿no? Cada país es independientemente, tiene sus propios sistemas con sus propios nombres, ¿no? Es más, los números no son los mismos. Acá la policía es el 105, por ejemplo. En otro país es el 911. Acá los bomberos es el 116. En otros países es el 911. Entonces, independientemente del país o cada país maneja su propio sistema de salud. La salud es uno de los temas más importantes, ¿no? En los países desarrollados, o sea, cada año se le brinda un aporte, el Estado le brinda un aporte importante para ese sector, ¿no? Para, no sé, contratación de profesionales, implementación de hospitales. O sea, hay un presupuesto bastante alto, ¿no? Y un sistema de organización importante en los países desarrollados. En los países subdesarrollados como el nuestro, que todavía estamos en camino al desarrollo, ¿no? Un poco a la mitad del camino, ¿no? Pero hay otros países que están peor definitivamente. Si es que tú piensas que acá en salud estamos mal, en otros países te garantizo que es peor, ¿no? Este, también se le brinda un determinado presupuesto, ¿no? Y hay organizaciones que se encargan de administrar o de atender la salud acá en el país. Entonces, hoy día vamos a conocer básicamente esos sectores que se van a encargar de atender la salud en el Perú, ¿no? Como te comento, en otros países este tema de sistemas de salud se le da la prioridad a uno. Son temas fundamentales. Sin salud no hay nada. Hay países como el nuestro, hay un poco, hay mucha desorganización, ¿no? Y en otros países están menos desarrollados que el Perú. La verdad que la situación es caótica. Entonces, este, nosotros, como les digo, estamos en la mitad del camino, ¿no? Se han avanzado cosas a lo largo de estos años, pero de todas formas hay una gran falla, una gran falta, ¿no? Bueno, miren que en países desarrollados como los europeos, Italia, España, Francia, Inglaterra o Estados Unidos, a pesar del desarrollo y de la implementación y el orden que ellos tienen en el sistema de salud, igual han colapsado por el sistema COVID, ¿no? Por la pandemia, o sea que a los países más desarrollados los ha puesto de rodillas esta pandemia, a nosotros también, no ha desnudado lo que ya sabíamos que nos hacía falta, ¿no? Entonces, vamos a enfocarnos a eso. En el país, o sea, vamos hablando ya del Perú, ¿sí? Este, también tiene su sistema, también tiene un presupuesto discutible desde todo punto de vista, pero también tiene entidades que se encargan de atender la salud de la población, ¿no? Todo esto regulado por un ministerio, que es el Ministerio de Salud, ¿no? Este ministerio es el encargado de la regulación de todos, ¿sí? Si bien es cierto que el sector privado, ellos manejan sus propios precios, tarifas y funciones, igualmente son regulados por el Ministerio de Salud, ¿no? O por las, por los departamentos del Ministerio de Salud. A lo largo, o a la larga, el Ministerio de Salud es el que ve todo el sistema. O sea, es el que, el que fiscaliza en algunos casos, el que organiza en otros la atención de la población acá en el Perú, ¿no? Acá en el Perú. Entonces, este, eso es lo que vamos a ir viendo, ¿no? O sea, que cuando se habla de sistemas o sistemas de salud, se habla de todas las entidades, ¿no? Que se encargan de atender la salud en la población peruana en este determinado caso, ¿sí? Algunas cositas, ¿sí? Algunas cositas, ¿no? Vamos a ir viendo unos cuadritos que son bastante buenos, ¿sí? Bastante buenos, que nos va a dar la división de todo esto, ¿no? Por ejemplo, el sector salud, como te digo, ¿no? Es uno de los tantos sectores que forman un gobierno, un estado. Entonces, dentro del sector salud, ¿sí? Se va a encontrar el sector público, ¿no? Y el sector no público, que también es conocido como sector privado. O sea, el sistema de salud se va a dividir en dos partes, o en dos grandes partes. O sea, la atención de los peruanos, en este caso, ¿sí? Se va a dividir en dos grandes partes. La primera parte es el sector público de salud. Y la segunda gran parte, que estoy marcando con el cursor, es el sector no público de salud. O sea, el sector público son todas las entidades que atienden la salud de las personas que pertenecen al Estado, ¿sí? Que pertenecen al Estado. Y el sector no público son todas, estaba formado por todas las entidades que atienden la salud a los peruanos, pero que no pertenecen al Estado. Yo creo que hasta ahí va todo claro, ¿no? O sea, este cuadro lo que nos muestra es, hay un sector salud, ¿no? Que es el que gobierna todo, que es el que manda, ¿no? En este tema. En este caso, el del sector salud se va a encargar el Ministerio de Salud. Y esta, o esta atención, la podemos partir en dos grandes partes. La primera parte es el sector público, que está formado por todas las entidades que atienden la salud de la persona que pertenecen al Estado. Y el sector no público, que está formado por todas las entidades que atienden la salud de las personas, pero que no pertenecen al Estado, ¿sí? Dentro del sector público, como lo podemos ver acá, dentro del sector público vamos a encontrar básicamente tres, ¿no? El Ministerio de Salud, que también se le conoce como el MINSA, ¿no? El Ministerio de Salud, E-Salud, ¿sí? Y la Sanidad de las Fuerzas Armadas, ¿no? Todas estas entidades, estas tres, pertenecen al Estado. Y el sector no público está formado por todas las entidades privadas, que no pertenecen al Estado, que tienen sus propios dueños, ¿no? Pero si te das cuenta, el sector privado también, también está fiscalizado por el sector salud, que en este caso es el Ministerio de Salud. Entonces, vamos a ir viendo estas que están acá en la última parte. Un peruano, si es que se quiere atender, tiene estas cuatro, estas cuatro alternativas para que te atiendas, ¿no? O el MINSA, o el Salud, o la Sanidad de las Fuerzas Armadas, o el sector privado. No tienes otra, o sea, si tú estás en tu casa y quieres atenderte o quieres ver tu salud, tienes estas cuatro alternativas, ¿no? Para que te, ¿dónde te puedes hacer ver, no? O en establecimientos del Ministerio de Salud, en establecimientos de salud, en establecimientos médicos de la Sanidad de las Fuerzas Armadas, o en el sector privado, no tienes otra. Por ejemplo, si tú decides atenderte en el sistema MINSA, o sea, las entidades que forman directamente parte del Ministerio de Salud, ¿no? Entonces, estaríamos hablando de entidades como cuál? Adelante. A ver. Nada, nada, nada te traen tu medicina para ponerte. Creo que está abierto. Hay un audio que está abierto. A ver, adelante. Listo. A ver, este... A ver, ¿qué me dicen? A ver. Les preguntaba que si se atienden, este... A ver, si deciden atenderse por el Ministerio de Salud, ¿a qué entidades deberían ir? O sea, ¿dónde deberían ir? Ejemplo. A ver, si deciden atenderse por el Ministerio de Salud, ¿a qué entidades deberías ir? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Mariela? ¿Victoria? ¿Maira? ¿Sector público y privado? ¿No? A ver, a ver, a ver, a ver. Creo que no me han entendido bien. A ver, Plata. Miren acá. Repito una vez más para que atiendan bien. El sector salud es el que se encarga de administrar las atenciones de salud en la población. Entonces, esta atención de la salud, aquí en el país, se divide en dos partes, ¿no? En el sector público, ¿sí? Y en el sector no público. El sector público está formado por entidades que pertenecen al Estado de alguna u otra forma. Como, por ejemplo, establecimientos del Ministerio de Salud. Escúchame bien, ¿a? Establecimientos del Ministerio de Salud. ¿Como por ejemplo cuál? Como, por ejemplo, el Hospital del Carrión. Como, por ejemplo, el Hospital Loaiza. Como, por ejemplo, el Hospital de Villa María. En María Auxiliadora. Como, por ejemplo, el 2 de Mayo. ¿No? Son entidades, ¿sí? U hospitales que pertenecen al Ministerio de Salud. ¿Sí? Dos. ¿No? Es salud. Está formado por entidades, ¿sí? Por entidades que pertenecen de alguna forma al Estado, ¿sí? Pero se rigen bajo presupuestos, ¿sí? Laborales. O sea, en este caso, tu empleador, tu empleador, ¿sí? Es el que abona E-Salud. ¿Sí? En este caso es el empleador quien abona un monto para que tú te atiendas en establecimientos de E-Salud. O sea, es el sistema de atención, ¿no? Del asegurado, ¿sí? Entonces, como, por ejemplo, establecimientos que pertenecen a E-Salud. El Sabogal, el Negreiros, el Mongrut. El Rebagliati. Este... Todo eso, ¿no? También tienes otro sector, ¿no? Que está formado por la sanidad de las fuerzas armadas. Que está formado por las entidades u hospitales que atienden a personas que pertenecen a las fuerzas armadas. Y policiales aquí, ¿no? Como, por ejemplo, el Hospital FAP, el Hospital de la Policía, el Hospital Militar, el Hospital Naval. Todas esas entidades atienden a personas, ¿no? Que pertenecen, ¿sí? A las fuerzas armadas del Perú. Y si no quieres, te atiendes por el sector público, por el sector no público, ¿no? Que está formado por el sector privado. O sea, clínicas, centros médicos que tienen dueños particulares, ¿no? Pero a pesar que son entidades particulares, de todas maneras, son fiscalizadas y se rigen bajo las normas que brinda el Ministerio de Salud. O sea que tú cuando te atiendes, o la salud en el Perú es atendida, ¿sí? O por el sector público, que está formado por el Ministerio, por entidades que pertenecen al Ministerio de Salud, ¿no? Por E-Salud, que está formado por entidades que pertenecen al Seguro Social, ¿no? Por la sanidad de las Fuerzas Armadas, que está formado por entidades que atienden, ¿no? A las personas que pertenecen a las Fuerzas Armadas y Policiales del Perú. Y por el sector no público, ¿no? Que está formado por todo el sector privado. Que está formado por todas las entidades que tienen dueños particulares, ¿no? Que no pertenecen de ninguna forma al Estado, pero que son fiscalizadas de alguna forma y se rigen bajo las normas del Ministerio de Salud del país de donde laboran, ¿no? No todas las clínicas tienen dueños peruanos, ¿no? Hay muchas clínicas que tienen dueños extranjeros. Como, por ejemplo, la Ricardo Palma la compraron hace dos años aproximadamente un grupo español, ¿no? En 300 millones de dólares. Todo el complejo. Entonces, este, no siempre, no siempre los dueños de las clínicas son peruanos, ¿no? En muchos casos son extranjeros. Hasta aquí alguna pregunta. Claro, acá me dice Silvana, hospitales. López me pone hospitales nacionales como Cayetano, como Coyique, etcétera. Si me dice, a ver, hospital Cayetano, Heredia, ¿no? Ese es el, pertenece a Minsa. El hospital de Coyique pertenece a Minsa, ¿no? Y en un ratito vamos a ir viendo las diferencias entre uno y otro. ¿Sí? Seguimos. Algunos datos, ¿no? Importantísimos, ¿no? El subsector público dispone del 51% total, ¿sí? Del total de hospitales. Concentrada el 69% de los centros de salud y el 99% de los puestos de salud. Son ubicados en zonas rurales, dispersas y zonas marginales urbanas. Miren, el subsector público dispone del 51% del total de hospitales. O sea, en el Perú, ¿sí? De cada 10 hospitales, ¿sí? 5, ¿ya? 5 pertenecen al sector público, ¿no? Concentra el 69% de los centros de salud. O sea, los centros de salud que son chicos, ¿no? Que son chicos como, por ejemplo, policlínicos, postas y todos esos, ¿no? El 69% de los centros de salud son públicos, ¿no? Y el 99% de los puestos de salud, esos puestos chiquititos que están por ahí en la sierra arriba o en las zonas muy lejanas, el 99% de esos puestitos que hay en esas zonas son del sector público, ¿no? Son del sector público. El MINSA es la... El MINSA son las cifras del Ministerio de Salud, es la institución con mayor número de establecimientos y con mayor presencia nacional, ¿no? El MINSA es la institución con mayor número de establecimientos y mayor presencia a nivel nacional. O sea, que hay más centros médicos, postas que clínicas, ¿no? Definitivamente. Organización del Ministerio de Salud, que es el que encabeza todo esto y el presupuesto y de ahí sale el dinero. Cuando tú quieres hacer la mejora para el hospital, compra de camillas, todo lo ve el Ministerio de Salud, ¿no? Ahí. El Ministerio de Salud está formado por entidades como, por ejemplo, neoplasias, ¿no? Neoplásicas, que muchos le dicen neoplásticas, pero no es así, es neoplásicas, que viene de... Es el hospital, no sé si lo conocen, de neoplasias que atiende cáncer, ¿no? Como, por ejemplo, el que está en San Borja, ¿no? El hospital de neoplasias. El hospital del niño, ¿no? Todo esto pertenece al sistema de MINSA. Salud mental, como, por ejemplo, hospitales como el Noguchi, ¿no? Como el Arco Herrera, que son hospitales especializados en salud mental, o el Baldizán, que está ahí en Porate. No sé si conocen todos esos hospitales. Mira, el niño, los dos. El que está en la Brasilia y el instituto que está en San Borja, ¿no? Todo eso pertenece al Ministerio de Salud. Los de salud mental, como te llamaba, como te contaba, como el Baldizán, como el Noguchi, o como el Arco Herrera, ¿no? Todos esos pertenecen al Ministerio de Salud. De rehabilitación, como, por ejemplo, Vigil, ¿no? Que está en el Callao. Y ahora creo que lo han puesto también una sede en Chorrillos. Todo eso pertenece al sistema MINSA. Ciencias neurológicas, ¿no? Como el Mogrovejo, que pertenece al Ministerio de Salud. No, oftalmología, como el INO, que está acá en Pueblo Libre, creo. Ese también pertenece al Ministerio de Salud. Y el materno infantil, ¿no? La maternidad, que pertenece también al Ministerio de Salud, ¿no? En todos esos casos pertenecen al sistema MINSA, ¿sí? También en estos casos, ¿sí? Puede, bueno, hay recursos humanos, desarrollo de recursos humanos, atienden al sistema CIS. También atiende uno que otro EPS cuando es coordinada, ¿no? Las EPS, también vamos a conversar de ellas, son las entidades prestadoras de salud, ¿no? Y, como te digo, están en el Callao, en Lima Sur, Lima Norte, Lima Este, Lima Ciudad, ¿no? Las direcciones de salud, organismos públicos descentralizados, ¿no? Y institutos especializados, ¿no? Está toda la organización, ¿no? Del Ministerio de Salud, acá afuera de los hospitales, ¿no? Fuera de los hospitales que te he dicho, como el Carrión, como el Loaiza, como el 2 de Mayo, que todos ellos pertenecen al Ministerio de Salud, ¿no? ¿Cuál es la diferencia básica entre el Ministerio de Salud? Y nos vamos a la anterior para irles mencionando. Por ejemplo, en establecimientos del Ministerio de Salud se pueden atender cualquier persona. O sea, tengas seguro o no lo tengas, ¿no? Igual te atienes ahí, pagas un monto mínimo, pagas un monto que no es muy caro, no es un monto mínimo, pero no es un monto caro y te puedes atender ahí, ¿no? Independientemente que tú tengas atención en una clínica o que por ahí tengas E-Salud, si tú pagas los montos de los establecimientos del Ministerio de Salud, tú puedes atenderte ahí sin ningún tipo de problema. Ciertos convenios especiales, como por ejemplo, que atienden el sistema CIS, que también vamos a conversar, ¿no? Algunas cosas que E-Salud no puede, también la puede derivar al sistema MINSA y viceversa, ¿no? Lo de la sanidad, por ejemplo, si tú perteneces a la marina, te pagas tu dinero, te puedes atender en los establecimientos de E-Salud. Y del sector privado, si tú quieres, yo tengo seguro con la clínica Ricardo Palma, ¿no? Pero si tú quieres atenderte en el carrión porque tu médico está ahí y ahí te sale menos, tú te puedes pagar el dinero y puedes atenderte ahí. Esa es básicamente la diferencia en atención. La otra también es que en los seguros, en los seguros le cubre a tus familiares, ¿no? Como por ejemplo, en E-Salud, que sabes que le cubre al asegurado, a la cónyuge o conviviente establecida y a los hijos menores de 18 años, ¿no? En E-Salud. En la sanidad te cubre al asegurado, te cubre a la esposa o cónyuge, te cubre a los hijos menores de 18 años y te cubre hasta a los papás del asegurado, los padres del asegurado. O sea, este va más allá. Y el sector privado depende básicamente del contrato que tú hagas con ellos, ¿no? Depende básicamente de eso, ¿sí? Organización general, ¿sí? El MINSA es el que manda todo, ¿sí? El MINSA es el que manda todo. Poblaciones de bajos recursos, ¿sí? O sin seguro. Es salud, que es lo que te comentaba. Atiende a trabajadores del sector formal. Trabajadores del sector formal. Y básicamente lo vamos a encontrar en áreas urbanas. O sea, no hay postitas, ¿no? En los pueblos alejados. Y las fuerzas armadas y policiales atienden a sus trabajadores, ¿no? Y familiares directos de los trabajadores. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? El sistema MINSA atiende a todos, ¿sí? Poblaciones de bajos recursos o sin seguro, ¿ya? En salud se atienden a los trabajadores del sector formal porque es un seguro que es pagado por el empleador, en este caso el que te contrata o la empresa que te contrata, ¿no? Y las fuerzas armadas, que es un seguro de salud que cubre a sus trabajadores, como por ejemplo a militares o policiales y a los familiares directos de ellos, que era lo que te comentaba hace un rato, ¿no? Esa es la diferencia. Y el sector no público o el sector privado atiende a cualquier persona previo contrato, previo pago de los precios que establecen ellos mismos, ¿no? Organización general privado, ¿no? Principales ciudades, no lo vamos a encontrar en postitas, en lugares lejanos, ¿no? Este, y están compuestos por clínicas, por consultorios, por ONGs, etc. Ojo, había una gran controversia en los tiempos más álgidos del COVID donde decían, pues, que es un abuso, ¿no? Es un abuso lo que cobraban las clínicas porque las clínicas están abusando de lo que cobran, dice, ¿no? Ojo de que puede ser que sea muy caro lo que te cobraban y de repente abusivo, como dicen todos, yo también pienso eso, pero ojo que las clínicas como entidades particulares son reguladas solamente en los protocolos o en los permisos que se necesitan, pero los precios en entidades particulares, privadas, no pueden ser regulados, ¿no? Es algo así como que tú no se pongas una inyección y que tú cobres cinco soles y que la paciente diga, no, mucho, yo te pago un sol porque eso es lo justo que yo puedo pagar por, o sea, si tú estás dando un servicio particular porque te contratan para que tú pongas una inyección, este, la paciente no puede poner el precio, ¿no? Si es particular, ¿ya? Quien te pone la inyección es el que pone el precio y si tú dices, señora, yo cobro 100 soles por inyección, no mucho, entonces váyase donde otra persona que le cobre menos, no, o sea, no se puede regular los precios que te ponen, tú puedes sugerirle, mira, no cobre tanto porque es mucho, tú puedes sugerirle que tú no puedes ponerle los precios a las clínicas porque para ellos, para eso, pagan los impuestos, invierten más y son libres de poner el precio que ellas quieran, ¿no? Está en la persona, ojo, esto les digo porque muchas veces la televisión manipula la información a la conveniencia, ¿no? Haciendo quedar a las clínicas como malos y a los pacientes como buenos, pero realmente no es tanto así. Las clínicas, ¿no? Y no es que yo tenga una clínica, pero las clínicas como entidades no públicas, pertenecientes al sector privado, no público, ellos pueden poner los precios que ellas quieran y el paciente también está en su derecho de decir si se atiende ahí o si no se atiende ahí, ¿no? Yo siempre dije algo que no cayó bien en muchas personas que yo dije, pues, no, o sea, a ver, cualquier persona sabe que en una clínica si tú te atiendes o si tú vas por emergencia, la consulta no va a estar 7 soles como en el hospital, ¿no? Tú sabes que si vas por emergencia a una clínica, mínimo, 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 te van a cobrar 200 soles ahí por hacerte sana, sana, sana. Y si tú pretendes que te cobren 7 o que te cobren 10 porque es lo más justo, luego cuando te cobran los 200 tú sales requindando, ¿no? Que son unos abusivos. Yo también diría, pero ¿para qué van? No es que en el hospital no había camas, ya, pues tú sabes que en la clínica hay camas, pero te van a cobrar un ojo. O sea, tú no puedes ir a la clínica pretendiendo pagar lo que tú quieres pagar, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, que las clínicas, si bien en cierto, esos protocolos y los permisos y las revisiones la hace minsa, los precios los pone la misma clínica, ¿no? Nadie puede tocar sus precios, así que mucho cuidado con eso, ¿sí? Normalmente pasa esta distribución que vamos a ir viendo, ¿no? La población pobre, ¿sí? La población pobre, ¿no? De bajos recursos, no estoy diciendo que todos los que se atienden ahí son pobres y miserables, no, pues yo también me he atendido varias veces ahí, porque hay buenos profesionales. Entonces, normalmente la población de bajos recursos, ¿ya? Normalmente ya lo utiliza el sistema minsa, ¿no? Hospitales y todas esas cositas, ¿no? Que yo también he ido y mucha persona con dinero y también han ido, ¿por qué? Porque no es porque no tengan ni un solo donde caerse, sino que hay buenos profesionales, ¿sí? Hay muy buenos profesionales ahí. Y entonces la gente dice, bueno, si el mismo médico de la clínica me cobra 200 años en la clínica y en el hospital cobra 7, mejor me voy al hospital, ¿no? Y yo me atienda por ahí. Entonces, pero, normalmente, la población de bajos recursos, la población pobre, normalmente usa el sistema minsa, ¿no? Para atender su salud, ¿sí? Normalmente. La población asegurada, que no es mucho, ¿no? Que cuenta con un trabajo formal y que el trabajador paga, ¿no? Este, el empleador paga el seguro, se atiende por salud. Este grupo normalmente, no te digo todos, normalmente está formada por, por, por gente de nivel económico medio, ¿no? Un medio cultural medio alto, ¿no? Porque muchos de ellos tienen profesión y, y trabajan en empresas serias y todas esas cositas, ¿no? Que les permite tener, como si es un trabajo en una empresa seria, ¿no? Que aportan. Y, este, lo del sector privado, normalmente son trabajadores, son personas, ¿no? De clase un poco alta, que pueden pagar, que pueden pagar seguros particulares un poco más caros, ¿no? O atenciones en clínicas, que normalmente son impagables para sectores de recursos bajos o para sectores de recursos intermedios, ¿no? Entonces, pero hay un grupo de personas de alto poder adquisitivo que realmente sí tienen el dinero para atenderse el privado. Pero la gran masa, ¿sí? La gran masa o la mayoría de la población se atiende en el sistema minsa, ¿no? Un grupo reducido se entiende, se atiende en el salud y un grupo bajo, se habla del 6% de la población, se atiende a nivel particular, ¿no? Esa es la distribución. Centros de salud en el que se atendió, ¿no? Este por niveles, ¿no? Niveles A, B, postas, 43%, hospitales, 54%, clínicas, el 3%, ¿no? Gente de nivel A, B, ¿sí? En postas, 43%, hospitales, 54% y en clínicas solamente un 3%, un 3%. Eh, nivel C, se atiende en el salud, ¿no? Posta, 39%, hospitales, 53%, clínicas, 3%, y de, ¿no? Se atiende en postas, 65%, hospitales, 32% y clínicas, 1%, ¿no? Entonces, más o menos así se atiende la gran masa o la gran cantidad de población peruana se atiende en el sistema MISA. Población afiliada de, de tipo, de tipo, por tipo de seguro de salud, ¿no? En el 2006, el 17, el 17.5% de la población estaba asegurada en salud, ¿no? Un 16.3% estaba en el CIS, ¿sí? Seguro Integral de Salud, ¿ya? Con CIS y E-Salud 0.1% y con otros 4.1% que son los seguros particulares, ¿no? En el 2007 subió, se incrementó el número de asegurados en E-Salud con 18.3%, ¿no? En el CIS subió a 18.3%, con CIS y E-Salud 0.1%, ¿no? Y con otros 5.1%. Y en el 2008, ¿sí? Porcentual únicamente en E-Salud 18.7%, únicamente en el CIS 30.4%, aumentó la accesibilidad al CIS con CIS y E-Salud 0.1%, y luego se quitaría si estás en el E-Salud ya no puedes CIS y con otros 5.1%, ¿no? O sea que se incrementó la atención por el CIS, ¿sí? En el sistema MINSA, ¿sí? Mayor presencia nacional, ¿no? Dispone del 92% del total de hospitales del sistema MINSA, ¿no? 99% de los puestos de salud, ¿sí? Hay mayor presencia de MINSA, estructura del MINSA, organización de alta dirección, ministro y viceministro, organización de control y asesoría de planificación, viene todo lo que tiene el Ministerio de Salud, asesoría jurídica, área de epidemiología y oficina de financiamiento, ¿no? Área de inversiones, área de cooperación externa, organización de apoyo administrativo y estadística e informática, organización lineales de salud a las personas, salud ambiental y medicamentos, insumos y droga, todo esto de el Ministerio de Salud, ¿no? Otra parte, ¿no? Órganos desconcentrados, los institutos especializados como por ejemplo salud mental, rehabilitación del niño, enfermedades neoplásticas, ciencias neurológicas, oftalmología y materno perinatal, ¿no? Estas son las entidades especializadas que tiene el sistema MINSA, ¿no? Ministerio de Salud, neoplasias, niños, salud mental, era lo que les comenté hace un rato, ¿no? El cuadro que les puse hace un rato, sistema de organización técnico administrativo, Ministerio de Salud, luego viene la dirección de salud que es la DISA, ¿no? La red de salud, ¿no? Ex servicios básicos de salud de CBS y establecimientos de salud que son mucho más chicos. ¿Sí? Sistema de referencia y contrarreferencia. A ver, aquí quiero que presten atención, porque les voy a preguntar. Normalmente, normalmente, los hospitales, todos estos centros hospitalarios, ¿no? donde se atienden personas, se les clasifica por niveles. Esto te cuento yo a ti y te digo que lo tengas en cuenta porque por ahí te toque hacer una transferencia, ¿no? Una transferencia, o sea, tú trabajas en una posta, llega un paciente con un infarto en curso, pero el paciente dice que se atiende en la posta donde trabajas tú. Y en la posta, el médico que lo atiende dice, no, este señor tiene un infarto, hay que transferirlo, ¿ya? Entonces, ahí es donde tienes que entrar tú y tus conocimientos, ¿no? Porque normalmente te van a pedir a ti que hagas los documentos de transferencia. En muchos casos, tú tienes que decidir, ¿no? A qué, dependiendo del diagnóstico que te estoy dando, que en este caso es un infarto, ¿ya? ¿A dónde vas a hacer la transferencia del paciente? ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí? Nivel 1 de atención, ¿sí? Cuando se habla del nivel 1 de atención, se habla del nivel, no hablo de niveles en calidad, se habla del nivel más básicos, ¿no? Porque son establecimientos muy pequeños, ¿ya? Que normalmente no cuentan con un médico en muchos casos, en muchos casos solamente cuentan con enfermera y técnicos. Por ahí, unos nivel 1, ¿no? Compuesto de salud, por ahí cuentan con un médico general, una enfermera y una técnica, ¿no? No cuentan con laboratorio, ¿sí? No cuentan con hospitalización, no cuentan con atención de urgencias y emergencias, no cuentan con hospitalización, ¿no? No cuentan con área quirúrgica, o sea, sala de operaciones, que son bastante básicos, ¿no? Como por ejemplo, el nivel 1 está formado por puestos de salud, ¿no? La comunidad, una aposta en la comunidad, ¿sí? Un puesto de salud básico, por ahí un centro de salud, ¿no? Donde hay un médico, por ahí una ginecóloga y un pediatra, ¿no? Y nada más, no hay hospitalización, no hay emergencia, solo consultas, ¿no? Y por ahí centro materno infantil básico, hasta ahí llega, ¿no? Básico. ¿No? Hacen atenciones y por ahí partos, ¿no? Y nada más. Ese es el nivel 1. Nivel 2 o establecimientos de nivel 2 de atención, ¿sí? Están formados ya por centros donde atienden emergencias y urgencias, hay atención de 24 horas, ¿no? Hay especialidades, ¿sí? Hay salas, pero no hay subespecialidades, como por ejemplo, ¿a qué me refiero con subespecialidades? Como por ejemplo, tú estudias siete años de medicina, sales como médico cirujano o médico general, después si quieres ser pediatra haces tus cinco años de pediatría y si quieres ser neonatólogo, o sea, médico, pediatra, neonatólogo, haces tres años más de neonatología y esa es una subespecialidad, ¿no? Por ahí si tú quieres ser dentista, sales como cirujano dentista, ¿no? y por ahí ortodoncista, dos años más de ortodoncista y ortodoncista infantil un año más, ¿no? O sea, cuenta con un médico ortodoncista infantil. Entonces, en los centros nivel dos, como por ejemplo el hospital dos de mayo, el hospital de este, no sé, chicos, ¿no? Pueden tener hasta cierto tipo de especialidades básicas de atención, ¿no? Los hospitales nivel tres son los hospitales ya mucho más grandes que tienen atención de 24 horas, ¿sí? Emergencias, urgencias, hospitalizaciones, sala de recuperación, ¿no? Tienen subespecialidades, ¿no? Y hospital nivel cuatro tiene todo, o sea, tiene todo lo que antes te he dicho, ¿no? Médicos retenes de todas las especialidades. Por ejemplo, si te cortaron la cara y te tiene que suturar un cirujano plástico, no te vas a ir a un nivel dos o un nivel tres, te tienes que un nivel cuatro, porque el nivel cuatro tiene cirujano plástico de guardia, ¿no? Este, si por ahí, no sé, alguna operación compleja de cerebro, te tienes que ir a un nivel cuatro, eso, porque son ya especializados. Entonces, dependiendo lo que te toque, ¿no? A qué paciente veas y si el médico te manda hacer, ¿no? la transferencia o la referencia a algún centro, entonces tú tienes que decidir a dónde vas a hacer la transferencia o pedir la referencia para que vaya a ese lugar y para eso vas a tener que ver qué diagnóstico tiene el paciente y básicamente a qué nivel de centro lo vas a mandar, ¿no? a qué nivel de hospital lo vas a mandar. Nivel uno, nivel dos, nivel tres o nivel cuatro. Yo lo voy a preguntar para ustedes, para el aula, le voy a hacer una preguntita, ¿ya? Si hay una gestante de nueve meses, ¿ya? Una gestante de nueve meses cuyo bebé tiene tres circulares en el cuello por ecografía, tres circulares en el cuello, ¿no? La señora tiene que entrar a cesárea porque su bebé con tres cordón, con tres vueltas del cordón umbilical en el cuello no puede dar a luz por parto natural, ¿no? Y justo va al consultorio donde trabajas tú, que es nivel uno, ¿ya? ¿A qué hospital o a qué nivel de hospital le haces la transferencia? Porque el médico que la ve ahí en el consultorio donde trabajas tú te dice, no, este es cesárea. Tenemos que referirla, ¿no? ¿A qué nivel de hospital le haces la transferencia? A ver, respóndame al chat. Víctor me dice nivel 4, Mayra, me quedo en nivel 4, nivel 3. claro, ¿no? Está bien. Obviamente que la transferencia se la vas a hacer nivel 3 o nivel 4, ¿no? Si hay nivel 4, mejor. Si hay nivel 3, está bien, ¿no? Entonces, hasta ahí estamos. Y si el paciente por ahí tiene una fractura, va al consultorio donde trabajas tú, es nivel 1 y el paciente tiene una fractura en una fractura chiquita acá en la muñeca, ¿no? Pero como lo tuvies consultorio, no, no, no sacan placas y no ponen yeso. ¿A qué nivel de hospital lo mandas? Mariela me pone nivel 4. López me pone nivel 2 y lo van en nivel 2. Bueno, yo pienso que con un nivel 2 o nivel 3 basta. Tampoco es que si se hizo un cortecito en el dedo lo vas a mandar al nivel 4 que ven cosas más complejas, ¿no? Para eso es que se le dan los niveles a las instituciones. ¿Para qué? Para que si te cortas tu dedito no vayas al nivel 4 donde hay un cirujano plástico, ¿no? Porque realmente hay otra persona que tiene mayor lesiones que necesita al cirujano plástico y tú no vas a ir con tu cortecito en el dedo que estás pelando papa, ¿no? Con tu corte en el dedo a que te atienda un cirujano plástico al hospital nivel 4. Hay que saber a dónde trasladar al paciente, ¿no? Hay que saber por ejemplo un hospital nivel 4 es el Rebagliati, es nivel 4, hay todo, ¿ya? Y si tú tienes un cortecito chiquitito, ándate a hospitales nivel 2 o nivel 3, no congestiones, no congestiones los niveles los niveles 4, ¿ya? Obviamente que si tienes, no sé, una operación muy compleja, ¿ya? Y en el nivel 3 no lo van a resolver bien, obviamente que va a seguir al nivel 4, pero si la cosa es para nivel 1 o para nivel 2, no congestiones los hospitales nivel 3 o 4, ¿por qué? Porque esos hospitales los necesita la gente que realmente tiene complicaciones en la salud, ¿no? Hay que saber, tú como secretaria médica, tú tienes que saber qué es un nivel 1, qué es un nivel 2, qué es un nivel 3 y qué es un nivel 4. Entonces, esta partecita de acá o este cuadrito de acá, para mí, sí es importante que tú lo tengas como referencia para que tú sepas porque puede ser que te llamen a ti, ¿no? O sea, tú trabajes en una clínica y te llamen de un consultorio. Señorita, mire, acá hay una paciente que está con tales condiciones, la podemos mandar allá, entonces tú tienes que saber si dónde trabajas tú es un nivel 1, nivel 2, nivel 3 o nivel 4 para que aceptes la referencia, ¿no? Para que la aceptes, ¿sí? Porque si tú trabajas en un nivel 2 y te van a mandar una cirugía de un coágulo en el cerebro, entonces, y tú me dices, ya mándalo, entonces, ahí no, ahí no lo van a ver, ¿ya? Entonces, tú tienes que saber dónde trabajas, ¿no? Para saber qué aceptas y dónde trabajas para saber qué transfieres, ¿no? Tienes que saber qué es un nivel 1, qué es un nivel 2, qué es un nivel 3 y qué es un nivel 4, o sea, que este cuadrito es importante que lo tengan ustedes. Preguntas hasta aquí, ¿alguna duda? A ver, Mariela me pone, es que a mí me mandaron a nivel 4 por mi fractura que no tenía tomografía, bueno, un nivel 4 es mucho, te mandaron ahí y lo hicieron mal, ¿no? Por eso que les pregunto a ustedes que están aprendiendo cositas de estas, ¿no? ¿Dónde lo mandarías? Porque puede ser que estés gestando y que te manden a nivel 1 y no te corresponde, ¿no? Te corresponde a nivel 2, por eso que te digo, ¿no? ¿Dónde lo mandarían a ustedes dónde mandarían al paciente? ¿Ustedes dónde mandarían al paciente? ¿No? Es importantísimo que tú sepas eso, ¿no? Que tú sepas eso. Preguntas hasta aquí, ¿alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda? Nada, perfecto. A ver, ¿qué me dicen el coche? Mayrita me pone, ¿cuáles son los hospitales nivel 3, ¿no? Los hospitales nivel 3 son 2 de mayo, ¿no? Nivel 3 es lo AISA, ¿sí? Nivel 3 es el el 2 de mayo, el OISA, este, el Casimiro, nivel 3, ¿no? Nivel 3. Esas son, y hay varios, Pero esos son los que, los tres que te puedo dar que son nivel 3, R. Baglati, el Carrión, el Almenara, esos son cuatro, ¿no? Son cuatro. A ver, para ir terminando esta primera parte porque hoy hago una hora de uno y la otra hora de la otra, ¿no? Política Nacional de Salud, ¿sí? Política Nacional de Salud, Ley General de Salud, ¿sí? Cada gobierno tiene una política que es lo que quiere reforzar, ¿no? Es importante que tú sepas que hay una Ley General de Salud, ¿no? Si pueden leerla, minsa es la máxima autoridad sanitaria, que como te digo, el Ministerio de Salud es el que regula todo y a todos, ¿no? Así sea, clínica, ¿no? A cargo de la rectoría de salud y responsable de la gestión de la política de salud, ¿no? La política la da el gobierno, ¿no? Es decir, vamos a priorizar el año 2020 a la pandemia, ¿no? Vamos a priorizar todo la economía, todo el presupuesto a la pandemia. Entonces, eso lo dice el presidente, ¿no? Minsa es el que se encarga que pase eso, ¿no? Se encarga de distribuir y de gestionar, ¿no? Todos los medios para que se cumpla la política de salud, ¿no? No todos los años hay pandemias, en algunos casos bastante de la pandemia de la pandemia la política nacional de salud era ver la anemia, no sé si recuerdan manejar los casos de niños anémicos, ¿no? Todo esto cambió y todo el presupuesto se fue de un momento a otro para la pandemia, ¿no? Pero hay una política, cada año hay una política, hay un plan, ¿no? Seguro social que acá algunos de nosotros contamos, ¿no? Es el organismo público descentralizado, ¿no? Personería jurídica de derecho público interno adscrito al sector de trabajo y promoción social, tiene autonomía técnica, administrativa, económica, porque toda la plata que ingresa al seguro social es del empleador, ¿no? que paga un porcentaje al seguro social, tiene una finalidad cobertura a los asegurados, ¿no? Y a los parientes de los asegurados, otorgamiento, te cubre prevención, promoción, recuperación, rehabilitación y prestaciones económicas en algunos casos, ¿no? Ustedes sabían de que si tú estás en salud y te enfermas y tienes un seguro te dan un descanso médico y tu empresa no es la que te paga el sueldo ese mes, ¿no? Es el seguro, ¿no? Por eso que la empresa paga tu seguro y si tú te enfermas o te operan y tu recuperación tarda un mes, ese mes no lo paga tu empresa, lo paga el seguro, ¿no? Claro, tu empresa te lo deposita, pero la empresa le cobra el seguro, o sea, no es que tu empleado te hace un favor, ¿no? No, mira, yo no estoy viendo porque estoy mal y me está pagando, ¿no? Él te paga pero luego lo recupera porque él está pagando un seguro por ti, ¿no? Así funciona esto, ¿no? Lo que sucede es que nosotros, los peruanos, no leemos mucho de esto, no nos interesa mucho y por eso pensamos que el seguro lo pagas tú y que sale y que sale de tu sueldo y eso no es así, ¿no? No es así, así que ya sabe. Acción protectora de seguros en el Perú, ¿no? Asistencia médica, ¿sí? De seguro social, asistencia médica de cobertura, sí, prestaciones monetarias por enfermedad de cobertura, sí, en algunos casos parcial, desempleo, o sea, si pierdes el trabajo y ya no aportan, solamente te cubren por tres meses, ¿no? Hasta que encuentres y sigas aportando. Vejez, sí te cubre, ¿no? Porque una vez que te jubilas, ya tú tienes tu pago de seguro asegurado. Accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, sí te cubre, en muchos casos parciales. Prestaciones familiares, no. Maternidad, sí. Invalidez, sí. Sobrevivientes, sí. O sea, todo lo que te cubre el seguro social, ¿sí? Sistema peruano de seguridad social, ¿no? Hay salud, ¿sí? Contributivo, no contributivo, contributivo es el regular, el que el empleador aporta, no contributivo es el que te da el Estado, que es el CIS, ¿no? Protección, tiene atención integral de salud, capa simple, ¿no? El CIS, primer y segundo nivel de atención. gestor, salud, EPS, minsa, CIS, ¿no? Pensiones, bueno, es otra cosa, y riesgo de trabajo, es eso. Vamos a ver qué me dicen los chats. Mariela me pone, profe, ¿y qué pasa cuando te despiden del trabajo por presentar descanso médico con la empresa? Para comenzar, si tú das un descanso médico, no te pueden despedir por descanso médico, porque para eso estás llevando un descanso médico, pero es necesario que el descanso médico lo otorgue, el sistema de salud en el cual te encuentras afiliado tú. Por ejemplo, si tú estás en salud, porque tu empleador paga salud, entonces tú no puedes ir con un descanso médico particular o de una clínica o de minsa, ¿no? Para que te cubra, tú tienes que ir con un descanso médico de salud. ¿Por qué? Porque el empleador está pagando esa luz. Entonces, si tú vas con un descanso médico de salud, no tiene por qué despedirte. Si lo hacen, tú vas con ese papel, tú vas al ministerio de trabajo, el presidente hace el caso, y una, que le cae una multa espectacular a tu empresa, y dos, que te tienen que responder en el trabajo inmediatamente. ¿No? Si tú prendes eso, te comento esto porque hay muchas personas que están aseguradas en salud, se enferman, van por médico particular a consultorio, ni siquiera clínica, y por el consultorio le hacen un descanso médico porque es tu pata, y con eso vas a tu trabajo, ¿no? Pero no, tú tienes que llevar de salud, ¿no? Claro, y si es de salud, eso sí te cubriría y tendría como defenderte si te, que votan, a pesar que llevas un descanso médico de salud, y te votan, o te despiden, que es la palabra adecuada, entonces tú vas con eso, como te digo, al ministerio de trabajo, y lo presentas, y le pones una multa, pero es particular. Lo que sucede es que a veces no sabemos muy bien esto, ¿no? Ustedes sabían de que, por ejemplo, cuando tú te vas a ver por emergencia, y esto no es cierto, la constitución peruana dice que la atención de salud es gratis para los peruanos, ¿no? Dice que la salud es gratis para los peruanos, entonces cuando tú vas al hospital, por ejemplo, lo que te cobran son la consulta de siete soles, pero tú dices, pero no, no es que es gratis, no, lo que pasa es que es para gastos administrativos, lo que dice, ¿no? Pues la salud es gratis, porque dice la constitución, o sea, si tú te haces ver, o entras, por ejemplo, por apendicitis, ¿no? Tú entras por apendicitis, ¿no? Y entras y, entras y justamente te agarró sin un sol, entonces entras por emergencia al hospital de Minsa, por ejemplo, entras al 2 de mayo, ingresa de emergencia, porque es casi una peritonitis, te dicen, ya vayas sacando tique, tú no sacas tique, pues no tienes plata, te llevan a esta sala, te operan, y ya, pues, y pasas luego a sala de recuperación, ¿no? Y bueno, señorita, usted ya está de alta, entonces su cuenta es 1.500 soles, ¿no? Y tú dices, bueno, yo no tengo plata, sí, pero usted ya tiene que ir, y tiene que pagar, bueno, yo no voy a pagar, porque yo no tengo plata, pero señorita, es que si no, si no paga, no sale, es que si no, porque si no salgo, eso es secuestro, porque la constitución dice que la salud es gratuita, a mí me pueden decir, mire, cuando puede, pague, vaya pagando de a poco, sale con, después, de decir todo, pero retenerme en el hospital, porque no puedo pagar la cuenta de mi atención médica, eso es secuestro, porque la constitución dice que, la salud es gratuita para todos los peruanos, y estoy en el Perú, y mi DNI dice peruana, como el de la padula, ¿no? Entonces, este, no te pueden retener en el hospital, hay mucha gente que sabe esto, sabe esto, y no paga, no tengo, no tengo, y no tengo, y como me retengas, ahorita mismo llamo a la policía, llamo a la prensa, para que, para decir que me están reteniendo, por no, por no, por no poder pagar, la cuenta del hospital, ¿no? Entonces, este, y te tienen que dejar salir, firmas un pagaré, que vas a pagar cuando puedas, a la final no pagas nada, no, no pueden embargarte nada, y mucha gente no sabe eso, y se asusta, y dice, ahora, ¿qué hago? No tengo para pagar, ahora no sé qué voy a hacer, y se asusta mucho, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso, ¿sabían eso o no? ¿Está bien? O sea, que cuando vayan al hospital, ya no van a pagar, no, tampoco es así, pero bueno, muy bien, terminando esta primera parte, ¿no? El sector privado, para culminar ya, el sector privado es con fines de lucro, o sea, con fines de ganancia, ¿no? Como por ejemplo, clínicas, consultorios médicos particulares, que son más comunes, con fines de lucro, sin fines de lucro, fines sociales, ONGs, misiones, y fundaciones, que son particulares, atienen, pero ya son sin fines, pero las clínicas, postas, y consultorios, todo eso, la atención es con fines de lucro, o sea, con fines de ganar, ¿sí? Reglamento de ley número 26, 7, 90, ¿no? La ley de modernización de la seguridad social, ley de salud, decreto supremo, ¿no? ¿Qué son las entidades prestadoras de salud? O sea, las EPS, no sé si han oído esto, ¿no? Las EPS, que son las entidades prestadoras de salud, son las empresas e instituciones públicas o privadas distintas a E-Salud, cuyo único fin es prestar servicios de atención a la salud con infraestructura propia, y de terceros, ¿no? Sugestándose a los protocolos de E-S-E-PS, ¿no? Que son entidades que regulan, ¿sí? Las entidades prestadoras de salud. Entonces, cuando se habla de EPS, se habla de entidades prestadoras de salud, ¿no? Que son seguros particulares, ¿sí? Seguros particulares que atienden a personas en entidades propias o terceros. Como por ejemplo, Pacífico Salud, profe, pero ellos no tienen clínicas propias, bueno, no tienen propias, pero son de terceros y las alquilan, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes un seguro con Pacífico, te atiendes en la clínica Montefiore, y en la Ricardo Palma, en la San Gabriel, en la que tú quieras, porque Pacífico tiene cobertura ahí. No son sus clínicas, pero son de terceros que trabajan con Pacífico, ¿no? RIMAC EPS, ¿no? Seguro RIMAC, ¿sí? RIMAC no tiene su clínica RIMAC, pero sí tiene convenios con un montón de clínicas para que sus asegurados se atiendan ahí. Nova Salud, Sanitas y todas esas entidades prestadoras de salud, ellos afilian a sus asegurados y los atienden en clínicas propias o en clínicas de terceros, ¿no? Entonces esas son las EPS o entidades prestadoras de salud. Esto es con lo que se trabaja muchísimo. Ahora, si ustedes están trabajando en particulares, todo se trabaja con EPS, ¿no? El 70% del ingreso de las clínicas es por EPS, ¿no? Por entidades prestadoras de salud. El sistema EPS, ¿no? Entidades prestadoras de salud, descongestiona a E-Salud y le otorga condiciones de eficiencia. Permite que el régimen de subsidio se focalice, en los pobres, o sea, permite que la atención de salud o de EPS sea realmente para los que lo necesitan, ¿no? Permite poner énfasis en la prevención y promoción de la salud. Permite que el trabajador ejerza su derecho a la libre elección de la clínica y el médico que lo atenderá. Libera al trabajador del gasto directo de bolsillo, ¿sí? Contribuye a la universalización de la cobertura en forma sostenible, con equidad y eficacia. Dinamiza el sector privado de salud, otorga nuevas oportunidades de trabajo a los profesionales de salud. O sea, las EPS, salud, como por ejemplo, Rima, Pacífico, Novasalud, Sanitas, todas esas han ingresado al mercado para descomprimir, descongestionar en los sistemas públicos, ¿no? Entonces, este, y como son contratados por empresas, en la mayoría de casos, a tu empresa contrata una EPS, los costos no son tan altos, ¿no? Si tú la contratas de forma particular, los costos son altos, ¿no? Porque si la contratas por empresa, entonces los costos bajan. Sanidad de las Fuerzas Armadas, ¿no? Atención a todos, las personas que trabajan en las Fuerzas Armadas y los familiares, misión, dar apoyo a los miembros de las Fuerzas Armadas y familiares directos de ellos, mantener al máximo de potencial humano de las Fuerzas Armadas con medidas preventivas, tratamientos médicos, quirúrgicos, dentales, hospitalización y recuperación, atención ambulatoria, ¿no? Determinar las normas y procedimientos de empleo de los recursos sanitarios de las Fuerzas Armadas para tiempos de paz y para tiempos de guerra, ¿sí? Enseña, enseñanza e investigación que impulsan la eficiencia institucional, mantener la especificidad y la integración del servicio de sanidad de las Fuerzas Armadas del Sistema Sanitario Nacional, ¿no? Estas son las entidades que atienden a los militares y a las fuerzas policiales, ¿no? La sanidad. Aparte de esto, copilación de bioestadísticas del sistema sanitario, ¿no? Asegurar la selección psicofísica apropiada del personal militar, o sea, si tú quieres militar los exámenes que hacen en estas instalaciones, formular y ejecutar los planes de reclutamiento, movilización e instrucción del personal sanitario en apoyo de las operaciones, obtener, almacenar, conservar y abastecer los equipos de equipos y medicamentos, los medios sanitarios necesarios para las fuerzas, para misiones, y construir una reserva de apoyo sanitario para hacer frente a situaciones de desastre o emergencias nacionales, ¿sí? Terminando, problemas más comunes del sistema de salud, ¿no? Insuficiencia de aseguramiento en salud, son pocas las personas que se aseguran, descentralización del sector salud incompleta, ¿no? Los grandes hospitales están en las grandes ciudades y todos se vienen a Calima, o sea, no hay descentralización, o sea, la creación de grandes hospitales en las provincias alejadas, ¿no? Insuficiente calidad de los servicios, y no es por el personal, sino es porque no cuentan con tomógrafo, no cuentan con ecocardiógrafo, entonces así es muy complicado, ¿no? Inadecuada oferta de servicios, ¿no? O sea, los sueldos que se manejan son bastante bajos, ¿no? Son muy bajos, entonces el profesional que trabaja en el hospital, que trabaja en el hospital y en una clínica o en el hospital y en sus particulares para que pueda ganar un buen sueldo, ¿no? Insuficiencia en atención a población, insuficiencia, insuficiente atención a la población excluidas y dispersas, inadecuado desarrollo de recursos humanos, deficiente acceso a la disponibilidad de medicamentos, y la deficiente financiamiento en salud, ¿no? Ese es más o menos la problema. Mientras voy poniendo el segundo, la segunda diapositiva, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ninguna. Muy bien. En la parte 2, en la parte 2 vamos a hacer, en la parte 2 vamos a conversar sobre facturación de planes médicos, ¿sí? Facturación de planes médicos. Uno lo voy a enchufar aquí. Facturación de planes médicos. ¿Alguna 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 de planes médicos. Gracias. 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 Listo. Vamos a ir viendo la segunda parte, ¿no? Que es la facturación de planes médicos, ¿sí? El tema de facturación de planes médicos. Muy bien. A ver, usted sabe muy bien que parte de tu función, parte de la función de la secretaria médica, es la facturación de los planes médicos, ¿no? Es la facturación de los planes médicos, que básicamente es cobrar, ¿sí? Todo lo que se consumió o todo lo que el paciente o todo lo que se le brindó al paciente. O sea, cobrar, ¿no? Todo lo que se le brindó al paciente, te digo, en procedimientos médicos y en atención médica. Entonces, al proceso de cobrar, se le llama facturar, ¿no? Estamos facturando porque estamos cobrando lo que le hemos dado al paciente, ¿sí? Todos esos costos no son los costos que tú quieres o los que a ti se te da la gana, sino que son costos preestablecidos donde antes de darle al paciente se le dice esto cuesta tanto. Señora, se le tiene que hacer esto, 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 pero cuesta esto, 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 ¿vale? Ya, sí. Ese es en el caso que el paciente pague con sus cuerpos medios. Si tiene seguro, ya no hay ningún problema con los costos porque los costos ya fueron preestablecidos con las entidades prestadoras de salud, ¿no? O sea, con el seguro particular del paciente. Tú ya no tienes que decirle, señora, mire, esto cuesta tanto, lo que se le va a poner es tanto, ¿no? Porque si él tiene seguro particular, eso ya le cubre al paciente, ¿no? Entonces ya los montos, como te digo, son preestablecidos y el paciente, por lo general, ya sabe lo que más o menos tiene que pagar, ¿no? Y si hay algún problema, quien se encarga de ver eso es la aseguradora, ¿no? Entonces tú lo que, tú con quien te comunicas es con la aseguradora y ella te dice, sí, no, esto cobra, esto no. Y normalmente ya todos, todos saben o ya tienen cada plan que tú sabes que le cubre y que no le cubre o qué porcentaje cubre y qué porcentaje no. Pero el acto de cobrar todo lo que sea, todo lo que se le brindó al paciente se le llama facturación, ¿ya? Objetivos, ¿sí? Al finalizar la clase, las alumnas deben ser capaces de reconocer el término facturación, qué significa, cuál es su función y a quiénes aplican sus servicios, ¿no? Identificar la terminología médica que envuelve al área de facturación, ¿sí? Que es fundamental. ¿Qué es facturación? ¿Sí? Es el proceso de reportar los servicios prestados. Escúcheme bien esto, es el proceso de reportar los servicios prestados por el profesional médico autorizado y que han de ser remitidos al plan médico correspondiente, ¿sí? Repito una vez más, proceso de reportar los servicios médicos prestados por el profesional médico autorizado. O sea, se le hizo esto, 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 se le sacó esto, esto, esto y esto y que han de ser remitidos al plan médico correspondiente, ¿no? Si al paciente, cuando hablo de plan médico correspondiente es ver qué plan tiene, ¿no? Él no tiene plan, él paga todo, ah, bueno. Entonces, le reporto al paciente. El señor se le hizo tal, 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 tal y su deuda y su cuenta es tanto, ¿no? Si tiene un seguro médico con un RIMAC, ¿no? Bueno, yo le reporto a RIMAC, ¿no? Esto es lo que salió, ¿sí? Esto es lo que paga el paciente, ¿no? Entonces, eso es reportar. Proceso, ¿no? El proceso de facturación se debe realizar cumpliendo tres cualidades, ¿no? Tres básicas. Prontitud, ¿no? Anticipar pérdidas financieras, cumplir con el tiempo establecido por cada plan médico. Prontitud, ¿no? Cuando se habla de anticipar pérdidas, muchas veces es producida por la secretaria misma, ¿no? Que no cobran cosas o que cobra por demás. Entonces, si no cobras cosas, la pérdida financiera es para la clínica y para ti. Si cobras de más, la pérdida financiera es para el paciente, ¿no? Que está pagando algo que ya no le corresponde. Cumplir con el tiempo establecido por cada plan médico, ¿no? Calidad, garantizar corrección, reembolso por servicios prestados, ¿sí? Si hay algo que te confundiste, se corrige y se reembolsa, ¿sí? Cantidad, facturar todos los servicios prestados. O sea, cobrar todo, todo lo que se hizo y todo. ¿Por qué? Porque es de justicia, ¿sí? A esto es a lo que yo voy. Hay gente que entra y por ahí, no, ¿por qué me cobran esto? Y grita a la secretaria, como que si ella es la que pone precios, ¿no? Como que ella es la que pone precios y ella es la carrera y no es así, ¿no? Los facturados por los servicios prestados ya están preestablecidos. No es que recién se le dice, no, esto cuesta tanto. No, todos los precios están preestablecidos. Así que con eso no hay ningún tipo de problema. Creo que en el aula, entre ustedes hay chicas que ya trabajan, ¿no? En centros médicos, en postas. ¿Alguna vez te han reclamado a ti como que si tú fueras la que pone precios? A ver. Sí, ¿no? Y te reclaman a ti, ¿no? Como que si tú fueras la que pone precios, ¿no, Victoria? Sí, pues, se les prende, ¿no? Y tú les explicas, ¿no? Pero ya son precios que ya están ahí. Yo no los he puesto. Igual te hacen, digo, a ti. Sí, paciencia, ¿no? Paciencia y buen humor. Sí. Voy a poner acá. Le aclaro y explico con mucho. Sí, pero igual le aclaras, le explicas con mucha atención. Este. Son cara bonita. Y peor, parece que tú les hablas más bajito. Y peor se exalta, ¿no? Y si tú gritas, eres malcriada. Sí, es un poco difícil eso. Piensen en la culpable, eres tú. ¿Qué es un facturador? Es la persona... Alguien me ha puesto algo de chavo. No, no sé. Victoria Gassel, le aclaro y le explico mejor la ley del silencio. Sí, es cierto eso. A ver, ¿qué es un facturador? ¿No? Es la persona educada profesionalmente en el campo de la facturación médica. Educada profesionalmente en el campo de la facturación médica. ¿No? Ese es un facturador. Se encarga de realizar un proceso de facturación a planes médicos efectivos y garantiza el recaudo de lo cobrado mediante la facturación correcta, ¿no? Que es el voucher. Es importantísimo, es importantísimo que el facturador, en algunos casos, es la secretaria médica, ¿no? En muchos casos la que saca cita es la que te cobra, la que te factura. Entonces, ustedes tienen que estar preparadas para facturar, ¿no? Para ser el facturador la que cobra todos los servicios médicos que se le brindó al paciente, ¿no? Tipo de servicio para facturar, ¿no? Ambulatorios. Esto sí es importante que estén atentas, ¿no? Servicios ambulatorios es la modalidad en la que, en la prestación de servicio donde el paciente recibe supervisión o manejo clínico y regresa a su casa, ¿no? Esos son tratamientos, ¿no? O servicios médicos ambulatorios. O sea, por ejemplo, si el paciente va a una consulta médica, ¿no? Y se le cobra la consulta, ¿no? O por ahí, si el médico le hace en el consultorio mismo un lavado de oído, porque fue porque no escuchaba bien. Y la consulta con el médico son 50 soles. Y el lavado de oído está 50 soles más. O sea, tú le facturas 100. ¿No? ¿Por qué 100? Porque 50 en la consulta y 50. Pero como fue en el consultorio o el paciente fue al establecimiento y se regresó a su casa, es ambulatorio, ¿no? Si el médico va a su casa o a la casa del paciente, porque también hay eso, ¿no? El médico, hay servicios, seguros médicos particulares donde el médico va a tu casa, ¿no? Y pasa la consulta ahí y te hace algún procedimiento ahí, eso es ambulatorio. O tú te quedas en tu casa. O sea, vas o van y vuelves a tu casa o te quedas en tu casa, ¿no? Entonces, eso es una atención ambulatoria. Así que hago un procedimiento. Bueno, lo que pasa es que he ido hasta el hospital para que me hagan una limpieza de mi herida. Pero volviste, sí, ambulatorio. Entonces, eso se llama ambulatorio. ¿Qué se hace en oficinas médicas, ¿no? O sea, consultorios médicos, centro de diagnóstico y tratamiento, como por ejemplo tú vas a, no sé, a que te saquen una placa de rayos X, te hicieron tu placa ahí, ¿no? Y te dan tu terapia física, ponte ahí. Y vuelves a tu casa, eso es ambulatorio. ¿No? Salas de emergencia en las cuales llegas, te atienden y te regresan. Vas con la presión alta, ¿no? Vas con la presión muy alta, llegas, te pones tu pastilla bajo la lengua, esperas una hora, la presión vuelve a normalizarse y el paciente y el médico te dice, regrese a su casa y pase por consulta el lunes con el cardiólogo. Ah, bueno. Como fuiste y te regresaste, fuiste y regresaste. Entonces, ese es un manejo ambulatorio, ¿no? Una prestación de servicio ambulatorio, donde fuiste y regresaste a tu casa. Entonces, a eso se llama ambulatorio, ¿no? Tipos de servicio para facturar, ¿no? Auxiliares. Auxiliares. Se define como servicio de soporte. Estos ayudarán al médico a establecer el diagnóstico al paciente. Por ejemplo, el médico te dice, ándate al laboratorio y que te saquen todo esto, ¿ya? Tú vas al laboratorio temprano, te sacan la sangre, orina y le llevas los resultados al médico. Pero el laboratorio te factura, ¿no? O te dice el médico, anda para que te hagan la terapia física, ¿no? O anda, este, no sé. Anda para que te saquen una tomografía. Perdón. Tú vas, te sacan la tomografía, te facturan la tomografía y te regresas, ¿no? Auxiliares. Ese es para ayuda diagnóstica al médico. También se le llaman exámenes auxiliares, ¿no? Los servicios pueden ser ambulatorios, hospitalizaciones y en sala de emergencia, ¿no? Laboratorios. Los servicios auxiliares se refiere, pueden ser ambulatorios, hospitalizaciones y en sala de emergencia. Laboratorios, centros, radiológicos, farmacias, ahí también te pueden facturar, ¿no? Sala de emergencia, salas de emergencia, ¿no? Es la facilidad que brinda servicios, es la especialidad que brinda los servicios de atención médica las 24 horas, ¿no? Y atención médica inmediata. Esta facilidad debe estar disponible, ¿sí? Las 24 horas del día, ¿no? Los servicios o las salas de emergencia están las 24 horas. Determinar también siempre es bueno si es urgencia o de emergencia, ¿no? Servicios médicos, médicos contratados, médicos consultantes, procedimientos y diagnósticos. Todo esto te lo pueden facturar en sala de emergencia, ¿no? ¿Cuánto te cobra el médico? Los médicos que se contrataron, médicos que consultaron. Porque por ahí el médico dice, bueno, yo soy el emergencista, pero que venga el cardiólogo. A ver qué dice el cardiólogo. Y el cardiólogo baja y también cobra, ¿no? Porque el cardiólogo no baja gratis, baja y también, bueno, yo pienso que es esto, esto, esto y esto. Y cobra, ¿no? Procedimientos que te hagan en emergencia y diagnósticos que te saquen en emergencia. Todo eso también se puede facturar. O sea, cuando tú pasas por emergencia se pueden facturar varias cosas, ¿no? Visitas a oficinas médicas, ¿no? Consultas médicas, excepto las que tienen seguros, ¿no? Tratamientos, procedimientos, materiales suplidos en los que se observará la política del plan. Como por ejemplo, gasas, como por ejemplo, cremas, como por ejemplo, cositas que se puedan cobrar en una curación, ¿no? Este, pruebas de diagnóstico, vacunas, todo eso se puede facturar, ¿no? Lugares donde ofrecen los servicios de facturación, hospicios adscritos a seguros, ¿no? Compañías de ambulancias, las ambulancias cobran también, ¿no? Hospitales, ¿no? Dentro de los hospitales están salas de emergencias y departamentos de facturación. Laboratorios, proveedores, farmacias, centros ambulatorios, ¿sí? Centros de diálisis, centros de terapias, dentistas, psicólogos, psiquiatras, ¿no? Entonces, todo eso es facturable. O sea, en todos estos sitios te pueden facturar atenciones de salud. Continuación, ¿no? Compañías de equipos médicos, ¿sí? Clínicas externas organizadas, clínicas de cirugías ambulatorias, centros de proceso patológicos, ¿no? Centros de proceso patológicos, centros radiológicos, ¿sí? Todo eso ahí también te pueden facturar. Centro de imágenes, ultrasonidos, radiación oncológica, medicina nuclear, ¿no? Todos esos centros te pueden facturar. Los formularios, ¿no? Los formularios de facturaciones son distintos en cada clínica y en hospitales, ¿sí? Los formularios para los servicios médicos y ambulatorios, formularios de facturación en servicios de hospitalización, ¿no? Todos son hojas ya establecidas donde tú vas a llenarlas, ¿no? Es obvio que cuando tú vas, te enseñan cómo se llenan y todas las demás cositas. Un poco de terminología médica, ¿no? Un contrato, en este caso de la facturación, acuerdo entre proveedores y el seguro, ¿no? Entonces, ese es un contrato, llegar a un acuerdo. Proveedor, institución o profesional de la salud con autorización para prestar servicios de salud o equipo médico, ¿no? Un proveedor puede ser el médico, la enfermera, el hospital, ¿no? Suscriptor, el asegurado, ¿no? Cuando se habla del suscriptor, se habla del asegurado, que es el beneficiario del seguro o plan médico, mediante contrato con la agencia y la compañía. El suscriptor, que en este caso es el asegurado, dependiendo del seguro que tenga, ¿no? Sabe lo que le cubre y lo que no le cubre, ¿ya? Normalmente, ¿por qué? Porque firman un convenio, ¿ya? Normalmente sabe lo que le cubre. Para que te cubra o para que no te cubra algo, hay muchos factores que participan aquí. Como, por ejemplo, la edad, ¿no? Para los costos, la edad, las enfermedades preexistentes, ¿sí? Si has tenido en el pasado cáncer, si eres fumador, si eres bebedor, si es que tienes una vida sedentaria, si eres obeso, todo eso influye en el plan. Hace que cueste más o que cueste menos. O hace que te cubra o que no te cubra. Por ejemplo, si ya tuviste cáncer y ya no te, ya tú, si ya tuviste cáncer, tú ya no puedes comprar una póliza contra el cáncer. Una vez que ya tuviste cáncer, entonces ninguna compañía particular te asegura con un cáncer de la pérdida. Diga, si tú ya no, yo ya me curé y yo ya no fumo, me dio cáncer porque fumaba, pero yo ya no fumo, igual no te asegura. Entonces hay que ver todas las aristas que hay para un plan de seguro. Si es particular, si es un plan, por ejemplo, del seguro social, si te cubre. Por eso que la importancia, acá no sé cómo lo suman ustedes, la importancia de un seguro, la importancia que tengas o que cuentes con un seguro medio, es importantísimo porque uno no tiene la salud comprada. Es más, él dice que todos padecemos de algo. Uno chiquitito, otro de algo grande, pero todos padecemos de algo. Entonces es importante que tú tengas un plan de prevención. El plan de prevención es el seguro. Traten ustedes de tener siempre un trabajo donde te pueda brindar un seguro, por lo menos social, ¿no? Un salud. Que muchos rajan de salud, muchos rajan, dicen, no, pero salud no sirve. Pero a la hora que te van a operar y no tienes ni un sol, el salud te salva la vida porque no pagas absolutamente nada, ¿no? Entonces es importante que tú por lo menos puedes que tengas la mentalidad de la prevención. Eso es importantísimo. Más terminología médica, ¿no? Tarjeta de plan médico es la identificación como mecanismo de ser participante y tener el acceso a los servicios de salud. Es la tarjeta que te dan los seguros, ¿no? Cubierta, servicios de salud a los que tiene derecho el asegurado de acuerdo con la contratación del plan médico, ¿no? Es una ficha donde tú tienes lo que escrito y firmado, lo que te cubre y lo que no te cubre, ¿no? Entonces es importante que tú sepas que él es lo que te cubre y que es lo que no te cubre, ¿no? Plan primario, ¿no? Tiene la responsabilidad primaria de cubrir gastos incurridos en la prestación de servicios. Es el plan vacío. Accidentes y todas las cositas, ¿no? ¿Ustedes, chicas, cuentan con un plan? ¿Tienen salud o algo así? Ustedes, el grupo, hola, Gladys. ¿Ustedes, el grupo, cuentan con un plan de un plan médico, les hablo? ¿Es salud? Rocío Gómez, EPS. ¿Es salud? ¿Es salud? Pago seguro privado adicional. Sasmaira Campos, los máximos. Claro, siempre traten, ¿no? Mejor es que tengan un seguro y que no lo usen si van a privado. Sí, mejor es que tengan un seguro y que no lo usen, a que lo necesiten y que no lo tengan. No, siempre es bueno que tengan un seguro. Siempre va a ser bueno. Nunca está de sobra. Muy bien. Seguimos. Plan secundario, ¿no? Tienen la responsabilidad de cubrir la diferencia de lo cubierto por el plan primario. si existe más de un plan de salud, ¿no? Me indica que en algunos países esto se usa como una póliza... como una póliza extra que contratan las instituciones, ¿no? Es suplementaria a los beneficiarios de los seguros que cubren la diferencia entre lo no cubierto por dicho plan debido a la aplicabilidad del seguro y otras limitaciones, ¿no? Lo que no te cubre. Entonces, estos son planes extras, ¿no? El deducible... El deducible... Es la cantidad de dinero a pagar aplicable al servicio prestado conforme a la cubierta del asegurado, ¿no? Es la cantidad de dinero a pagar aplicable al servicio prestado por el asegurado. O sea, si el asegurado le cubre, por ejemplo, el 80%, el deducible es el 20%, ¿no? O sea, si él dice que su cuenta salió 100% y le cubre el 80%, el deducible es 20 soles que tiene que pagar el asegurado, ¿no? Dependiente directo se refiere a la cónyuge, ¿no? El asegurado es uno, es el titular del seguro y la dependiente o el dependiente directo se refiere al cónyuge, hombre o mujer. O sea, si la mujer es la que cuenta con el seguro, pero es casada y el hombre no tiene, entonces el cónyuge, en este caso el hombre es el dependiente directo. Y viceversa, ¿no? Si el esposo es el que tiene el seguro y la mujer no trabaja en nada, ella es la dependiente directo, ¿no? Se refiere a la cónyuge, ¿no? Hijos también, hijos y toda persona que dependa directamente del asegurado principal, ¿sí? Dependientes opcionales, familiares inmediatos que residan bajo el mismo techo del asegurado principal y cumplan con los requisitos de la dependencia. Por ahí que el seguro es particular y él quiere asegurar a su mamá o a su tío que vive con él, y le hacen un cobro extra y están asegurados. Pero en este caso ellos figuran como dependientes directos del asegurado. El periodo de espera es el tiempo que debe transcurrir antes de poder recibir un servicio de salud de acuerdo a la definición y si así lo permite. El periodo de espera no se puede dar en caso de urgencias o emergencias. O sea, si el paciente viene con un balazo en el pecho, ¿sí? Tiene que ser atendido directamente por ley de emergencia. Ahí yo no voy a ver si realmente tiene seguro, porque la familia entra diciendo, ¿tiene seguro RIMAC? Pero yo con un balazo en el pecho con un paciente, yo no le puedo decir, no, espérese, no entra. Hasta yo verificar que si realmente tiene seguro RIMAC, si está activo, si ha pagado, no. O sea, ahí lo que aplican ustedes en este caso es la ley de emergencia. Entonces, si se le cataloga como emergencia, independientemente que tenga seguro o que no lo tenga, ese paciente tiene que ingresar, ¿no? Si por ahí tiene el seguro, pero él ya está adentro, ¿no? En sala. Y si tú le ves por la computadora que tiene el seguro, no hay ningún problema, le cobras la atención. Si ves que no lo tiene, el paciente no tiene ningún tipo de seguro particular, entonces tú le hablas a la familia y le dices, mire, no le vamos a cobrar nada, ¿ya? Porque el paciente ha entrado por ley de emergencia, pero lo vamos a estabilizar y lo vamos a derivar a otro sitio. No, es que yo quiero que se quede aquí. Ah, bueno, si se queda acá, le comunico que no tiene seguro, él aquí, ¿ya? Y que nuestros costos son estos. A ver, ¿qué? 80 mil soles. Sí, tiene que pagar, dejar acá una garantía de 80 mil soles. Ah, no, bueno, usted decide. Lo estabilizamos por ley, no le vamos a cobrar nada, pero lo vamos a transferir. ¿A dónde? ¿A un hospital? No, que esto, bueno, la otra es que nos pague lo que acá, el tarifario de la clínica, ¿no? Entonces, pero la atención del paciente por emergencia no debe de tener tiempo de espera si el paciente es una emergencia. Si el paciente va por consulta, no vengo porque vengo por consulta médica, bueno, si es por consulta, por ley tiene un tiempo de espera. Ese tiempo de espera es básicamente el tiempo que debe transcurrir entre poder recibir un servicio de salud de acuerdo a la definición, o sea, que la secretaria médica entra a su computadora, mira qué es lo que le cubre, qué es lo que no le cubre, y eso se llama tiempo de espera, que no se debe dar en caso que el paciente entre por emergencia. Factura, documento como medio de comunicación y evidencia del servicio prestado, que es que se pagó, ¿sí? Pre-autorización, autorización previa expedida por el plan comercial que autoriza al asegurado a recibir los servicios, porque por ahí no te figura en tu pantalla, no te figura, pero tú llamas al, porque él te dice, no, sí, yo acá tengo, y te muestra su papelito, y te muestra su carnet. Entonces tú dices, bueno, pero ¿por qué él tiene carnet y acá no me figura? Llamas a la compañía y la compañía te dice, es falla de ellos, y te dice, no, sí, él ha pagado ya todo, sino que no hemos actualizado. Entonces la empresa, la compañía de seguro te dice, vayan atendiéndolo, ah, ya, ya podemos atendernos, sí, sí, vayan mientras que yo regulo todo, y todo eso queda por conversación grabada y todo lo demás. Entonces tú le dices, bueno, se autoriza que el presente pase, ¿no? Ya si la compañía luego te dice, no, mira, no hay nada, bueno, ese consultor tuyo, tú me lo pagas porque tú me dijiste que lo vaya. Yo consulté y tú me dijiste, ¿no? Eso se llama pre-autorización, o sea, que la compañía va saldando o corrigiendo datos del paciente que por ahí que no pagaba hace tres meses y la compañía le suspendió su servicio y el paciente justo ese día pagó. Ese día que se hizo ver, horas antes pagó, ¿no? Y la compañía y la empresa no lo subió, no lo puso, no actualizó los datos. Entonces es importante eso, ¿no? Hay un tiempo de espera determinado según ley y la pre-autorización es cuando la empresa te dice, anda atendiendo mientras yo voy actualizando los datos del paciente. ¿Sí? Más terminología médica, el CIS, que es el CIS, ¿no? Sistema, ¿qué es el CIS? Sistema Integral de Salud, Sistema Integral de Salud, ¿no? Programa de Salud del Estado para pacientes no asegurados en sistemas de salud pública que no estén asegurados en sistemas de salud públicos ni privados, ¿no? En el CIS tienes que tener para estar afiliados cierto tipo de condiciones socioeconómicas para que te permiten que entres al CIS, ¿no? El CIS es una gran ayuda. Yo he visto casos de que pacientes que no han tenido nada y el CIS le ha cuidado todo. Bueno, cosas muy importantes como, por ejemplo, la operación, ¿no? La cama, ¿sí? Podrías comprar gasas o cositas que no hay, pero sí te salva de bastantes cosas, ¿no? El salud, ¿no? Seguro de salud público para beneficiarios del seguro social y discapacitados. Diagnóstico principal de enfermedad o condición que se establece como causa de la necesidad del servicio. El diagnóstico principal es como, por ejemplo, tú vas con mareos, ¿no? Entras, yo no sé qué es lo que tú tienes, pero entras con mareos. Entonces, yo te pongo mareos, ¿sí? A descartar hipertensión arterial. Entonces, te saco tus pruebas, te tomo la presión, presión alta, te saco todo tu diagnóstico principal, ¿no? Hipertensión arterial. Los mareos ya quedan como una, como unos signos o como unos síntomas, ¿sí? Pero ya quedas como diagnóstico principal, hipertensión arterial. Por ahí que vas con mucha sed, con mucha sed, con mucha sed, ¿no? Le pongo polidipsia a descartar diabetes, ¿sí? Te hago las pruebas, te hago las pruebas, diagnóstico diabetes mellitus. La diabetes, la hipertensión, es el diagnóstico principal, ¿no? El diagnóstico principal. Más, más terminología, en este caso, ¿no? Procedimiento, que es la manipulación como sin instrumentos del paciente, ¿sí? La manipulación como sin instrumentos del paciente. Paciente, que es un paciente, es una persona asegurado o no asegurado, que se somete a un tratamiento o un servicio, ¿sí? Modificador, que es el código de dos dígitos para ampliar la expresión diagnóstica o el procedimiento efectuado bajo circunstancias. Son los códigos que se usan, ¿no? Servicio prestado, ¿no? Encuentro cara a cara del asegurado con el proveedor de la prestación del servicio, ¿no? cuando ya se realizó la atención. Directorio médico, opción de plan médico para que el asegurado elija el proveedor para obtener el servicio. Directorio médico son la lista de todos los médicos que hay, como por ejemplo va a una paciente y te dice quiero, hay ginecóloga, no todos son hombres, bueno, yo no quiero. ¿Cuándo viene la ginecóloga? viene los días viernes, bueno, vengo el día viernes, ella puede elegir, ¿no? EPS, ya saben que es empresa prestadora de servicios de salud, conjunto de empresas prestadoras de salud privadas, ¿no? Más, plan grupal de seguro de salud, ¿sí? Beneficio para el que trabaje una empresa, coaseguro, cantidad o por ciento de dinero que el aseguro está obligado a pagar por el servicio, ya esto es una obligación, ¿sí? Lugar de servicios, lugar donde se prestó el servicio, todo esto llenas en el formulario. Recuerden que las diapositivas las suben a la plataforma, ¿no? Estos números son códigos que se usan, ¿no? En los formularios, pero estos códigos cambian dependiendo del país, dependiendo de la región, en muchos casos, ¿sí? lugares de servicios, ambulancias aéreas, facilidad psiquiátrica, cirugía, ¿sí? Momentos de la atención. Mira acá, esto es importantísimo. ¿Dónde comienza y dónde termina la prestación de salud? ¿No? Lo comienza por la secretaria médica, miren acá. ¿No? O sea, comienza por ustedes. ¿Sí? Admitir al usuario. ¿Sí? Comienza por ustedes. ¿Ya? El trabajo número uno lo hacen ustedes. Ver qué le cubre, qué no le cubre, ¿no? Ver cuánto es de coaseguro, de deducible, cuánto tiene que pagar el paciente, si el diagnóstico que pone el médico le cubre o no le cubre, porque normalmente hay seguros que no te, los particulares, te hablo, que no te cubren intoxicación por alcohol y por drogas, intentos de suicidio, esos no te cubren y el paciente tiene que pagarlo todo. Segundo, ¿sí? La prestación del servicio, ¿sí? Que la realiza el profesional de la salud. Y luego, ¿sí? de ingresar al usuario, o sea, la facturación final. De las tres partes de una atención de salud, miren esto, la importancia de la secretaria médica, dos, las estuven. ¿Sí? La importancia de la secretaria médica de hoy, de las tres, de los tres momentos de la atención a un paciente, los tres momentos de la atención a un paciente, dos, lo haces tú, la secretaria médica, ¿sí? y una la hace el profesional. Así que, la secretaria médica cumple un rol importantísimo en la atención médica, importante, porque ponte, ponte, mira, al paciente lo recibimos bien, lo admitimos bien, queda contento, lo atendemos muy bien, queda contento, y tú le haces una mala facturación. Le cobras lo que no le, lo que no debes, le dices que no le cubre, cuando si le cubre, el paciente sea molestísimo, dice, y ya no te dice, a ti dice, todo este, te sientes una tontería, dice, ¿no? Y, y lo mismo, ¿no? Puede ser que, yo, que tú lo atiendas muy bien, lo, lo admitas bien al paciente, ¿no? Yo lo atiendo mal, lo atiendo pésimo, y tú lo egresas bien, igual se va de esconder, porque yo lo atendí mal. O sea, las tres, las tres fases de la atención en salud son importantísimas, pero date cuenta, de las tres fases, dos, ¿sí? Es responsabilidad absoluta de la secretaria médica, que esté bien capacitada, que entienda al paciente, que facture bien, que sepa que le cubre y que no le cubre. O sea, es importantísima la participación de la secretaria médica, ¿no? Admisiones y traslados, saludo de bienvenida, miren esto, saludo de bienvenida, momento de verdad importantísima, identificación del paciente, identificación, miren lo que tienes que hacer tú, ubicación del centro de dentro del sistema, a ver si es que está o no está, chequeo de documentación de ingreso, apertura o ubicación de historia clínica, ¿no? Coordinar la asignación de citas, miren lo que hace la secretaria, ¿no? Admisión del paciente, saludo de bienvenida, esto es un protocolo, momento de verdad importantísimo, identificación del paciente, que sea él, ubicación, con el DNI, obviamente, ubicación del paciente dentro del sistema, a ver si está, si es en salud, a ver si está en salud, a ver si ya vino acá, ¿sí? o a ver si tiene un seguro particular, chequeo de documentos, el DNI, todas las cosas, apertura de historia clínica o ubicación de su historia clínica y coordinar la cita, ¿no? Usuario, servicio ambulatorio o de urgencia, servicio hospitalario, servicio de apoyo, servicio de quirófano, servicio de soporte, ¿sí? Esto es lo que te comentaba, ¿no? Admisión del usuario, ¿sí? Puede ser servicios ambulatorios, servicios de hospitalización o servicios de urgencias, ¿ya? Prestación del servicio, esto lo hace el profesional médico, recibe el servicio, atiende o traslada, ¿no? Salida del usuario, orientación a la familia y esto lo haces tú, La salida la haces tú. Facturación, tramitar, orientar, ¿no? Todo eso lo hace la secretaria de México. O sea, ustedes son importantísimos, ¿no? Importantísimas. Conocidas para terminar, accidentes de tránsito, que aquí participa un seguro que es el SOAT, ¿no? Se le considera un suceso ocasionado por un vehículo automotor en una vía de acceso público, se cubrirá a través del sistema obligatorio de accidentes de tránsito el SOAT, ¿no? De preferencia, el SOAT tiene una, creo que te cubre algo de 15.000 soles, entonces tienes que tratar de llevarlo donde mayor le cubra, al lugar donde más le cubra el SOAT, ¿no? De preferencia a los hospitales porque ahí te cubre un poco más la atención, ¿sí? accidente de trabajo que también puede pasar, que también cubre, ¿no? Es un suceso repentino por causa u ocasión del trabajo que produce en el trabajador una lesión orgánica, perturbación funcional, invalidez o muerta. Normalmente cuando pasa esto, si es en el trabajo, normalmente lo cubre de salud, ¿no? Y si es un trabajo informal, lo cubre o el empleador o la misma persona, ¿no? Las exclusiones, este término, no puedo cerrar la clase de hoy sin las exclusiones, es lo que no te cubre, ¿no? Lo que, las exclusiones es lo que no le cubre y léanlo bien en el plan, como por ejemplo, intento de suicidios, intoxicación por alcohol, intoxicación por drogas, accidentes de deporte alto río. Profe, a mí me gusta saltar de paracaídas, ya, tú puedes tener un seguro particular, pero si en esa, que saltas en tu paracaídas te accidentas, no te cubre, porque es un deporte de alto riesgo, así que hay que saber qué es lo que le cubre y qué es lo que no le cubre en el caso de particulares. Cirugía estética con fines de embellecimiento, por el que no le cubre en ningún sitio, tratamientos nutricionales con fines estéticos para que enmarques tu, no sé, para que enmarques tus coquitos y eso no cubre casi en ningún sitio, tratamientos para la infertilidad, normalmente no cubre esto, tratamientos de, no reconocidos para las asociaciones médicos científicas a nivel mundial o aquellos de carácter experimental, o sea, que tú te hayas probado para una vacuna y que por la, porque te probaron eso, te enfermaste, normalmente no te, no te cubre, ¿no? Los seguros particulares, chavos, tratamientos o curas de reposo del sueño normalmente no cubre, ¿no? Aparte de lo que ya te comenté. Bueno, chicas, preguntas, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bueno, entonces, espero que lo tengan claro, espero que hoy día también hayan aprendido algo, algo más, cada vez vamos a ir viendo más temitas, ¿sí?